Muy buenas, ¿qué tal? Estamos aquí, volvemos en Dark Souls. Todavía nos queda el shock y el trauma de... ¡No, no vayas! Ah, ya, no he volado por ahí. ¡No! O sea, que me... Un momento, o sea, que me has hecho ir a Jhin simplemente para sufrir. No, para investigar un poquito. ¡Ah, no! ¡Corri! 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 ¡Corri, hijo, ve! Ve, porque te voy a dar un premio de consolación, de los que te gustan. Y... Y... Y porque vamos a ver otra zona nueva. Vale. ¡Tus cero valiosas almas! ¡Sí! Tío, se comprimina el ascensor y hasta arriba, como le diste en la palanca. ¡No le di a la palanca! Le diste a la palanca, pero esperando a que subiera, ibas por el borde. No sé muy bien por qué, y te caí y te acompaña. ¡Qué luloso! ¡No! ¡No! Sal, anda. Sal, sal y baja. No va... Vas a ir... Ahora vas a ir a donde los fantasmas, pero necesito que me hagas caso milimétricamente. Vale. ¿Y ese hombre por qué? Porque... Bueno, mira, ahora ya tienes 40, ¿eh? Que son innumerables. Ni punto de comparación con los anteriores que tenía. Hombre, va... De 0 a 40... ¡Bum! Mejora mucho. Vale. Ves recto, no pasa nada. ¡Corre! ¡Derecha! Izquierda. En esa esquina izquierda. Vale, quieto. ¡Gira, gira, 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 gira! ¡Gira la cámara, gira la cámara! Vale, esa puerta, esa puerta. Hay un regalo al final. No, por ahí no. ¿Por dónde vas? ¿Por dónde estaba así? Sí. ¿Por dónde me has dicho? Te he dicho, no, por ahí no. Y me has dicho, por esa puerta, por esa puerta. Hay un regalo al final. Había dos puertas. Derecha e izquierda. Ha sido a la izquierda. Ha ido por la que no, ¿no? Y te he dicho, ¿por dónde vas? Cuando todavía quedaban tres metros. Y al metro te he dicho, que por ahí no. Pero tú has seguido. A ti te la pelaba por completo que te dijera, por ahí no. Voy a poner una slow motion. De la repetición de las indicaciones de, no, no, por ahí no. No, por ahí no. ¿Por dónde vas? No voy a recuperar mis almas, ¿sabes? ¿Para qué? ¿Para 40? Pues, bueno. Que además es que ni vale la pena. ¿Este ascensor no lo vas a recordar? Bien. No. Hostia, tío. Derecha. Ve por dónde están tus almas. Ahora, a la puerta que tienes, justo a la derecha. A la dere... No. Gira. Derecha. Más derecha. ¿Cuál? ¿Esa? A ver, quieto. Hay dos puertas. Esa. Dere... Esa. No. ¡Derecha! Sigue por ahí, sigue por ahí. Vale, izquierda ahora. ¡Esa! Ay. Y ahora coge el regalo del fondo. Ten cuidado porque es muy estrecho el pasillo. Ten cuidado. Cógelo. Vale, te puedo suicidar si quieres. No. Dale, pues no te suicido. Pues sí, muy bien. No te suicido. El regalo ya lo tienes. Es un arma guardiana de fuego. ¿Pero la tengo? Sí, 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 sí. Te va a poner a más dos el estrus ahora. Pero vamos a volver por ahí. Porque hay otra masita. Primero baja. Habla con la señora que no puede hablar. Habla con la señora que no puede hablar. Y que te refuerzo el flosco de estrus. Reforzar. Sí. Ok. Vale, vale, vale. Vete. Sigue bajando. Sigue bajando. Pero ahora vas a ir a la derecha. No vas a ir a la izquierda. Anda. Llave maestro. Uh. Vecina. Llave maestro no podía hacer un... Aquí. Cógelo. Vamos a seguir investigando. Vamos a seguir investigando. Un valle un poco estrecho. Uy. Que se me caigo, ¿eh? Sí. Hombre, digo, verá que no hay camino. Y mirás. Bueno. ¿Qué es lo que se me ha visto tan repentino? Cambio de luz, sí, sí. Es un poco... Es un poco bruto. Es un poco guapo. Voy a ir... Voy a ir... A ver que veo por el otro lado. Vale. Me parece bien que investigues. Está bien. Oh, un regalo. A ver si cae el puente y es que es como... ¿Pero qué es eso? No lo sé. 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 ¿Qué hijo de puta es? ¿Le puedo dropear la cola? No. Le dropea la cola. Has escribido la trampa. Es que es un grabón. ¿Me puedo hacer algo? O no. O sí. No lo sé. Lo he vomitado. Sí. Y seguramente eso me envenene. Puto asco. Te quito un poco de vida. Muy bien. Una fecha. ¡Guau! Casi lo matas. ¡Entro el ojo! Si no tiene ni ojos. La flecha va por supuesto. ¿Qué tienes más? ¿Qué tienes más? ¿Puedo matarle sin que me haga mucho? Ah, no sé. Yo no sé. Yo, yo, yo no sé. Yo, yo no sé. Yo, yo no sé. A esto ya es más normal. Está vomitando por el otro lado. ¿Pero cómo? No sé. O sea, tenía la cabeza apuntando hacia tu lado y vomita hacia el otro. Vale, vale. Bueno, ¿esto qué? Vamos a estar así todo el episodio. Ah, bien. Bueno, vomita para el otro. Bien, tienes una arma. Un escudo. Compriendo la espada recta de la Astora. Y a tomar por culo. Bueno, no has lo cogido todo y no tengo ninguna arma. Sí, 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 sí. No, no ha ido mal, no ha ido mal. ¿Quieres investigar en otro sitio o no...? Sí. O sea, si mato a eso, ¿qué me da? Una escama de dragón. Es útil. Es útil si tienes armas de dragón, que no tienes ninguna. Vale, tú estás mal. Vamos a ver. Qué miedo Vale Me han... Casi me envenena, ¿en serio? Mierda, mierda Está miedo Sí Joder Me confundo con el botón de cuadrado y círculo Vale Todavía queda otro Voy a acelerar la ventana Cierra, cierra Y si no pisas el cable, ¿no? Bien Muy bien No me ha tratado Ya, ya Hmm Joder Vale No sé cómo no he muerto Te recomendaría que volvieras a la hoguera ¿Sí? Sí Ese camino no te preocupes Que ya lo vamos a visitar después Es una zona divertida Una zona amigable Una zona sin peligros Puta mierda, ¿no? Es Disneyland, vamos Eso Sí Sí El Disneyland de las pollas Y yo me las voy a comer todas ¿A que sí? ¿Eh? ¿Eh? Sí Vale Sí Ahora descansa Y te recomendaría Y te recomendaría que te convirtieras en que te hicieras humano O sea que... O sea que mete al inventario Y consume una humanidad Pero tengo Sí Tendrás Seis Tienes seis humanidades Es que ahora El hecho de ser humano Ahora descansa Y da un largo hueco El hecho de ser humano Te da un plus Te da una ventajilla Te da un... Muy bien Eh, sube por... Ahora vuelve ¿Por dónde has venido? Sube las escaleras Puedes matar... Bueno, te corrijo Matas a los tres Ahora sí que te aconsejo que los mates Porque si no te siguen Te pueden dar un poco por culo Vale Pues no me ha salido igual que antes Antes hiciste algo parecido Sí ¿Por qué? ¿No ves que no es una forma correcta? ¡Mío! O sea, esto es vergonzoso Dime No, que esto es vergonzoso O sea... Te has gastado Tres frascos de estos Más dos En estos dos Ya ves Es que ¿qué les pasa? O sea... Y que no haya un cuarto, ¿eh? En fin Empezaste el juego muy bien Te estás acomodando Eres el típico nuevo Nuevo niño rico Pero que se le está acabando el dinero Y ya está empezando a ver un poco el peligro, ¿no? Sí Sigue recto No Derecha 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 Sí Izquierda Ahí Vale Hay escaleras a la derecha Por ahí Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¡Hijo de puta! Mátale, mátale por aquí Ya no voy a matar a mí Ah, vale Ahora te vas a un dunder herrero Y todos a veces a matarle En plan Venga, vamos De excursión ¿Qué ha pasado? ¿Se ha como frenado? Es poner el escudo Y creo, no le puedes dar Aléjate y bebe Creo que sobra decírtelo Me ha dejado tiempo, es buen señor Sí, 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 sí Por eso caballero Esta era la sorpresita Hacen parries Hacen contraataques Así que yo que tú Iría solo a la espalda Y posiblemente Te hayas salvado el anillo Que te da salud Con poca vida ¡Cuid! ¡Uf! Tú, tú, no eran mis indicaciones Sí Último golpe Vale Me han hecho subir las escaleras Solo para eso No, no, no Es que tienes que ir por ahí Vale ¿Qué es esto? Bueno Hombre, podría ir Se va a regenerar Si voy a la hora Claro Se lo vi en todos Además quiero que veas una cosa Coño Quiero que llegues a un puto sitio Si llegas Que no está muy claro Yo no No la tienes todas contigo De que llegues Vale, vale Dios Porque aquí creo que no sé Si hay diez o doce O algo así De estos señores Estamina Dar más estamina No, por favor Ay, Dios Con el golpe fuerte Te quedas bastante vendido Que me voy para atrás He pensado en alto Sí, sí, sí Hostia, pues he pensado muy fuerte Te he oído hasta ahí Mira Me ha dejado de ser mi cabeza Qué lor ¿Me ha quedado alguno? No descartaría nada Derecha Por ahí No, no, no A ver Ahí, por ahí Por ahí Hay un regalo Cuidado, una silla No me deja pasar Oh, Dios mío Vale Vale, era para el regalo Hostia, pues sí quedaba uno No sé muy bien Donde coño estaba Tranquilo Tranquilo, tranquilo Vale Está todo Derecha Ve por ahí No, no, por ahí no Que te tiras Por ahí Pero hay un señor De los que hacen parris Ten cuidado Solo te... Buah, dos estus Bueno, ya te ha visto Bueno, ya no Ya me va a matar, ¿no? No sé si te va a matar Pero ya es complicadete O sea, ya es complicadete En el sentido de que no podéis Pasar Me la juego un poco, ¿no? Entonces tú has tenido Se ha guiado en el último... Tú has tenido que pasar miedo Cuando los he matado a todos estos A base de básicos ¿Por? No sé, porque todos estos Les he matado sin Perguir a la espalda Oye, ahí me he electrocutado O algo ¿Cómo? No sé, han parecido Que han salido chispas No, han salido sangre ¿Ah? Me ha parecido el gorro a la mente Tú cuando sangras Que sueltas electricidad Sí Pues se te han desatío Porque oye, igual Bueno, igual te desagran un poco Pero... Pero vamos ¿Ves esa pared? Sí, se puede romper Oh, mira Sube, que habrá un señor Diciéndote... Cosas Uff Ese señor Habla con él ¿Estás humana, ¿es tú? Entonces, estoy en paz Como puedes ver Estoy en paz ¿Qué es lo que se puede hacer? Oh, gracias Sí Desde que Soy un líder de la noche Tengo un líder Y lo garantizo Un recompensador Solo Luego Sí, ahora la acabas de liberar Está sin nada, está ahí en plana Sí, ya, ya Se ha hecho muy bien, vale, baja Baja, baja Baja, baja Por ahí no, baja Baja, baja Derecha, sigue, sigue Sigue ¡Qué incómodo, por favor! Para, Pablo, 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 piso ¡Rómpemelo! Bien Tienes una puta humanidad Y ya me ha hecho la frampa Sí, sí, está Es la puta coca que Tú sabes lo mal que es estar en clase Y que te entren unas ganas Increíbles, pero unas ganas Descomunales De gritar, esto es Sparta Pero el mero hecho De, joder, estamos en clase No lo puedo hacer porque me echan No puedo Pero unas ganas De que tengo la frase aquí Tengo la frase aquí Tengo que estar haciendo fuerza Con la garganta Haciendo presión Estar Como cuando tragas Con la biglottis Cerrar los pulmones Por no soltarlo Pero te lo juro Una así ¿Por qué? No lo sé Pero hace mal contacto Mi cabeza Como una de tantas Y me entran unas ganas De soltar un ¡Esto es Sparta! Tío, ya Ya, ya Ya, ya Lo paso muy mal No, te lo juro Lo paso muy mal Porque son unas ganas Muy tochas, tío Por cierto Estás yendo bien Hablando un poco Estás yendo bien Son unas ganas Muy tochas No sé como no me decías nada Yo digo, por supuesto Lo peor es que tengo Varias de estas ¿Sabes? Muy darse olla Y... ¡Oh! ¡Oh! ¡Soler! ¿Qué? ¿Qué? Un momento ¿Soler? ¡Joder! Pues sí ¡Sí, señor! Al esperar Oye, tiene pinta de choto, ¿eh? De choto, de ser... De choto, sí, te he entendido Hay gente que dice Que básicamente hace acto de presencia Y no ayuda Y luego hay gente que dice Que está tan chetado Que se puede cargar a los jefes El sol Mi opinión es Un término medio Ajá ¿Entro? Hombre Entra conmigo, ¿no? ¿Y si le matan? No, él se queda fuera Se queda fuera Vale, a ver A mí no me engañas Esas ganolas son reales O sea, son... ¿Qué va? Me van a romper el culo ¿Qué va? ¿Cómo te...? ¿Cómo...? Pero míralas Si son de decoración ¿Qué son de decoración? Vale, esta es... Esta... Esa no es decoración Te estoy diciendo Si no es peligro Cinemática, qué raro Sí Me acaba de decir todo Esas ya me van a mirar por mí Esas ya igual no son de deprección Hombre, pues como hayan sido tan gilipollas De poner armas en unas putas gárgolas Buenos días, dominón Aquí vais a poner el intro de épica, ¿no? De vos No lo sé, porque como ya de por sí Cinemática, no sé lo que haré Bueno, con la música épica de fondo, tío Es que ya te la pone al juego, pero si quieres Bueno, Soler A por él Pero no seas cabrón A por él, pero ¿por qué no ataca? Ataca ¿Le han lanzado algo? Lo han lanzado para allá, o sea, donde no estaba Es pacifista ¿Sabes? Él la pegó como... Ah, pues, sí, está Hostia, lo que le ha quitado Soler ya, ¿eh? No sé Joder Bueno, tú sobre todo no mueras ni te tires del pezado Aquí vas a que me da cinemática, vas a ser en plan ¿Qué? Un momento, pero porque... Anda, ¿qué ha pasado? Vas a poner una cinemática, pero en plan de en vez de contra mí, contra Soler solo Sí, sí, me ha sido Pero como eres tan cabrón Si les cortas la cola, te dropean un hacha ¿En serio? Sí Y no pueden atacar con la cola Son todo ventajoso Sal Soler, estás haciendo bien tu trabajo, Soler Te queda poca vida, pero lo estás haciendo bien Y estáis sin Estus ¡Hostia, que le tiran! ¡Hostia, que le tiran! ¡No, Soler! La ha matado de todas formas Muerto Venga, las dos para ti, campeón Por no ayudarle y haber quitado una Te van a poner moreno, ¿eh? Sí ¡Dios! Bueno... Casi, 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 casi Venga, Soler, tío Esforzate un poco más ¿Qué me estás contando, Soler? ¡Eres un malo! ¡Está por culpa de Soler, que no ha hecho su trabajo! ¡Pero pobre Soler! ¡Pero si se los ha cargado bien él solo! No pasa nada Se da otra oportunidad y ya Eh, cada... Tienes que quemar otra humanidad Si vas sin ser humano, no va a estar Soler ¿Ah, no? No Eh, pues... O sea que... Ten cuidado y no gastes muchos intentos a lo tonto Vale ¿Sabes? Bueno Es que el golpe fuerte te deja bastante vendido Oye, ¿por qué cada vez que pasas por aquí tengo que cantar alguna canción de mierda? No 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 Tienes que joder Se ha ido a por las árbolas con ese arma Bueno, ¿se lo voy a dejar todo a Soler? Tío, no me jodas Es que luego va a venir la otra y van a matar a Soler y vas a verte tú contra dos Vale, vale Me ayudo desde el principio ¿Sabes? ¿Pero cómo? Hace una cosa, tú contra las árbolas te defiendes Quiero decir ¿Usas el escudo? Sí ¿Sí? No debería, ¿no? No, no, pregunto Sí Vale Es que en caso de que no lo usaras, sería una chorrada llevar a Ochi Katana pudiendo llevar el espadón, ¿sabes? Pero no puedo utilizarla aún, o sea Pero con las dos manos, sí Claro, al no usar el escudo Pues la puedes coger con las dos manos Lo puedo probar, pero no sé No, 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 si no ve así mejor Sí, sí, no, ya no hay cinematicada, ya va a piñal Bueno, bueno Bueno, Soler ya le está quitando vida ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Eh, eh! Muy bien, ya has hecho hemorragia, más nuevo Soler Estaba todo pensado, tranquilo Bueno, dos contra dos Dos Cuidao Cuidao ¡Hostia! ¡Vete! ¡No! ¡Vete! 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 ¡Mierda! ¡Oh, no! ¡Qué estrés! ¡Me acabo de comer! Bueno, nos quedan cinco intentos Porque luego serás insuores ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Perdón Ah, no sé Igual tiene un plan Un plan alternativo Sí, irá el jefe de abajo Sí, voy al eléctrico Le doy una rosa Y me voy No, le das una calavera seductora Se enamora de ti Y vais los dos a por las gárgolas Exacto ¿Sabéis? Vas tú con el eléctrico Hola Con el eléctrico Y Soler ¿Te imaginas? Que son los dos de electricidad Contra las dos gárgolas Joder, no se habla ¿Qué hace? Me he distraído Bueno, empezamos mal Me he distraído Me he distraído Contra las dos gárgolas Que son de fuego Vamos a ver Ahí vas Hostia, pues hay una piromancia Que es con penetración De los no muertos Que es que los enemigos Tú la haces Y los enemigos Se vuelven de tu lado Durante unos segundos No sé cuánto Yo todavía no la he conseguido usar Me la he comprado La he probado Con no sé cuántos enemigos diferentes Incluso con los mierdas Estos del principio Y no funciona O sea Es que no hace nada Eso siempre está bien Le señala con el dedo Le brilla el dedo En plan E.T. y ya Pero el enemigo sigue viniendo A darme de hostias O sea, es que no Digo, igual hay que tocarle Con el dedo Y hay que estar muy cerca Así que les busco la espalda Y les hago una especie De backstabbing No simplemente Estaba en su espalda Le doy con el dedo Así brillando Pero es que no Se gira Y me suelta una hostia ¿Sabes? Yo, pues a ver Muy bien esta piromancia Oye Me estaba persiguiendo Pero Se ha perdido Es que Hicieron un test de inteligencia Y dio Una 36 Negativo Dio negativo Negativo Me dio menos 42 Le hacen un encefalograma En vez de plano Sale negativo ¿Sabes? Sí Se sale Cuidado porque el ataque fuerte También te pueden hacer parry Hostia Tienes todo Una masa de carne inmensa En tus pies ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde era? Por ahí Cierto que por ahí estaba el bicho Venga Último intento Pero no creo que vaya a salir También como la anterior vez ¿Puedes hacer una cosa? Prueba ¿Quieres probar lo de espadón? A ver Probe o no Pregunto Sí, sí, sí Que es que no sé cómo irá Lo probamos así ahora en un momentito Y Vale Sí, con las dos manos Da que sí Da que sí Que de la pena Espera, te lo has puesto en vez del escudo Que no Te imaginas No, no es falta que te pongas el escudo No es falta que te pongas el escudo Da igual Quita el arco Y pone el espadón Ahí Dale Di que sí Di que sí Di que aceptas Di que te va bien Te va bien la vida Círculo Da triángulo No Pero con el otro arco no ha puesto Vale Triángulo Ahora lo puedes usar Mira a ver La velocidad No es muy lento ¿Sabes? Ve probando a dar golpes Y con esto paro pero menos No Claro No sé cuánto paro más Prueba a girar Prueba a girar A rodar Uy Hostia De lo que pesa no puedes ni es Buf Fuera No lo ves No No pues quítatelo Quítatelo Porque sigues pesando igual No jodas Claro ¿Ves? Lo llevas equipado Qué mierda Quítatelo 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 Cuadrado Muy bien Ya está Pues vamos a leer Pero Pero sal de Ah Ya, ya, ya Pues salen el menú Vale Bien Bien Bien, bien, bien Bukake, Bukake No sé qué coño Hace ahí la gárbola Está en plan Se ha deprimido Vale Seguid Seguid Trillando a esta Seguid Trillando a esta Dios, Dios No, 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 no Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí Rodando No puede hacer nada No se pueden hacer daño entre ellas En plan Ella le da el juego de la cronina No, 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 no Creo que El número de muertes ha aumentado de repente, ¿no? Sí, sí O lo mejor ya veremos ya como 20 Tantas, no creo No No sé Pero más de 10, sí Hombre Bueno, para el cariño ¿Venías 8 cuando empezamos? Sí, sí Bueno, bueno Muchísimas gracias En el próximo seguiremos intentando las gandones Y eso pues Muchísimas gracias Por estar Y hasta luego